¿Cómo se ha afectado a todos y cada uno de nosotros? Esta pandemia nos ha afectado a todos y cada uno de nosotros, algunos en mayor medida, por ejemplo, por haber perdido un ser querido o por ver cómo su negocio de toda la vida ahora está en peligro. Pero todos, en cierta forma, hemos visto cómo nuestra forma de vida ha cambiado. Por lo tanto, todos vamos a tener que movilizar nuestros recursos internos para readaptarnos a las nuevas circunstancias. Y la pregunta que surge de aquí sería, ¿y cómo lo hago de la mejor manera posible? ¿Cómo nos podemos adaptar de una manera óptima? Yo creo que aquí, en este punto, es clave el concepto de resiliencia. La resiliencia es un concepto que viene de la física de los materiales y que lo hemos adoptado en la psicología. Y hace referencia a la capacidad que tiene todo ser humano no sólo de resistir, de aguantar una circunstancia adversa, compleja, difícil, sino de salir fortalecido de esa circunstancia, de salir mejorado, de salir transformado. La resiliencia, sobre todo, se basa en una actitud diferente de cómo la persona entró en la situación compleja a cómo sale de esta situación compleja. Yo creo que esta situación que hemos vivido todo, todos tienen los criterios suficientes como para movilizar en nosotros esa capacidad de ser resilientes. Creo que con esta situación hemos sufrido mucho, seguro que ha habido sufrimiento, pero también creo que han habido aprendizajes valiosos, entre ellos la capacidad de poder ser resilientes. Gracias. 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 Gracias.